Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un pan que se hace mucho el ramadán. Dos tipos. Uno lo hacemos con harina de trigo. Una arena de semula fina. El fino. El fino. El fino. no se llenó su vez y voy a decir que es otro tipo de panito cuadradito brótano cualquiera 감ar con un poco másOS con una mea de pescilla y con una palafir con frescas y pues mezclilla. y luego un poco de azbada y se le dure el higiénito la manteca y se le dure la miel una sola vez que la miel se conviene a ser masajada y esbenzita y esbenzita y esbenzita y ahora vamos a poner un poco un poco de azúcar y vamos a poner un poco de azúcar la panada 1 pan, 1 pan, 1 pan y 1 pan y ya está listo todos los ingredientes la mezcla y los ingredientes y la mezcla a la mezcla ahora les mezcla unté la mezcla y la mezcla y lezitos y la mezcla nuestro escollo ahora vamos a empezar a dar la mezcla lezitos y 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 Pisto Pisto Paladra Pisto Ponemos Fue una fuente de cristal Para que se sienten Hidrid Sucre 1 c.m. El arroz con el caldo en el caldo, se volví el jugador, ya que el caldo, ya que le pate el caldo. Seguiremos un poco de caldo. Y dejamos la caldo de caldo. Ahora, vamos a hacer bolita, este es un pan integral. Y voy a hacer pequeñita, Cédric de abîmé Aguantar la pinta para el papel de la pinta Aguantar el papel de la pinta Aguantar la pinta Adolescimos el papel de la pinta Aguantar 5 nodos vamos a hacer un poco de aceite . . . . es muy rico cuando se cocina se pone calentito con el té son chiquitinas luego cuando reposan lo estiramos antes de cocinar y ahí está lo dejamos aquí y ahora cogemos otra lo mismo así vamos a seguir hasta que terminamos la medio kilo de harina 30 kilos de harina 30 kilos de harina un kilo de harina que le haga lo más fácil . coño y hacerle a la mejor manera y el arroz para hacer la cebita y esta holla y el arroz y yo voy a hacerle todo el aire a la cebita yo voy a hacerle para calentar voy a hacer la base de cinta para la calentaria วéticamente voy a hacer una coquilla para que la coquilla voy a hacer las comienzas ahora voy a hacer el croquilla voy a hacer que que no se quede 1-2 cm de maquillaje Mientras se cocen esto cogemos a preparar dos otros dos para tenerlo preparado y así Yo lo que les acompañe a la alarma de lanerpa y el cepillo a lave y lo que yo le metí es que estoy preparando para mejora y para agitar losotes . 2 libres de mezcla 1 pocah 1 pocah 1 pocah 1 pocah 1 pocah 1 pocah Ahora voy a hacer los otros con la semula y la harina de trigo, en breve, ya está. Ahora voy a beber un poco de mezcla. Ahora voy a hacer la mezcla. Después de mezcla, ya está. Aquí voy a poner el gluten. Luego de mezcla en la mezcla. Espere un poco más vamos a hacer un pan chicas y chicos y ya ahora es el otro pan pero en esta vez con la harina blanca y la sémola fina voy a hacer así redonditas pequeñitas el único voy a añadir un poco de levadura a la harina esa añadir un poco de levadura a la harina para que le dame bache voy a hacer recorrer para que el libre voy a reducirlo de la harina 除bé voy a hacer este un poco de maquillaje mantequilla y agotamos a la parte del pezco. Hacemos un poco de azucar. ¿Vale? 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 que es el derd. Ahora vamos a ponerlo en un poco de fina. La semilla que tengo que hacer. Lo estiramos muy bien. Lo doblamos así. Otra vez un poquito de mantequilla. Porque al cocer yo no voy a usar más aceite ni mantequilla. Entonces vamos a ponerlo en un poco. No vamos a ponerlo en un poco de mantequilla. Voy 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 a ponerlo en un poco de mantequilla. Esto es todo. Hemos hecho juntos el pan marroquí que se hace mucho el ramadán. Si os gusto el video dale mucho like.